¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien vamos a jugar a Evade, pero no voy a estar sola, voy a estar junto con Aaron, así que lo voy a llamar y ahí está. Yo no sé cómo funciona, o sea, me tienes que hacer un tutorial. Literal, de que somos un montón de personas diferentes y tenemos que escapar de unos monstruos, que son monstruos como pichos raros, que también son memes, ¿vale? Para ayudarnos tenemos objetos que podemos comprar en la tienda de objetos, que son linternas y utilidades como brújulas, temporizadores, radios, radar y señuelos. Pero los usables, que son los que más se usan, porque, bueno, son los usables, la cola, que sirve para cuando te tomas una cola corres más rápido para escapar, el iluminador, que lo que hace es iluminar, el faro es un objeto desplegable que permite a todos los objetos que nos acerquen, la barrera es para que, o sea, si tú pones una barrera, por ejemplo, estás en una habitación y hay una entrada y pones esa barrera, el monstruo, en plan, puede pasar, pero tiene que romper la barrera para pasar. Vale. Es como un radar que crea ruido para atraer a los, bueno, a los memes, monstruos, pichos raros, y, bueno, las minas terrestres para, para, como, aturdarlos, o sea, como que los congela, los aturde. Vale, o sea, los inmoviliza. Ah, efectivamente. Y, pues, cuando te salgas, en plan, cuando te metas al juego, te saldrá a evadir. Pues, le das a equipamiento y le das, bueno, no tendrás dinero, pero, bueno, le puedes dar equipamiento y verás que está la tienda de diaria, la tienda de personajes y la tienda de objetos. Y después el inventario, que sale tu inventario de objetos y tu inventario de personajes. Vale, entonces le doy a jugar, ¿no? Sí, yo ya le doy. Vale, le doy. No, no, espérate. Me sale como en primera persona, ¿no? Sí, bueno, si no lo tienes en primera persona, le das a... Al... ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, acaba la ronda, creo. Sí, ahora es otra ronda. ¿Y te da dinero? Bueno, me han dado... Pone, murió, mejor momento, no sé qué, no sé cuántos, y pone 21 de estrellas y 3 estrellas. Y abajo me pone tabla de clasificación y carga. No sé, no sé, también te puedes poner en tercera persona lo que, no sé en qué tecla era. Vale. Bueno, en primera persona también está bien. Sí, sí. Vale, le doy a carga, ¿no? ¿Ves allí que hay una calavera? Eh, sí. Ahí es donde aparecen, van a aparecer ahora. Vale. Mira, ahí me lo creo. Uy, 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 uy. ¿Y aquí no se puede correr o qué? Ah, sí, con el shift, ¿no? Uy, uy. Uy, ¿qué viene? Se ha matado. Ahora, pues, tenemos que esperar a que alguien nos revive y si no nos revive a nadie, pues volveremos al menú y nada, tenemos que esperar. ¿Y no nos podemos revivir mutuamente? ¿No se puede hacer eso, no? No. No, pero yo creo que nos reviven, a lo mejor, eh. Vale, gracias. Pero vale. Y vale que hay un montón por allí, eh. Vale, vale, vale. A ver. ¿Cómo se revive? Eh... Ahora es que no me acuerdo la tecla, la verdad. Porque es que aquí hay una... ¿Dónde? ¿Dónde? Tú corre, tú corre. ¿Dónde? ¿Para qué dirección? Indícame para dónde. Para allí, para allí, para allí, para allí. Que viene, que viene, que viene. Corre, 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 corre. Corre. Oye, no mires atrás. Corre. Tengo Coca-Cola, por si acaso. Yo no tengo Coca-Cola, no tengo nada. Bueno, vale cada Coca-Cola 60. Cuando acabemos todas las rondas tendrás dinero suficiente, seguramente. Para unas cuantas. Vale. ¿Y no se puede donar? En plan, yo te puedo dar a ti, por ejemplo, las 21 monedas que yo tengo. No, no se puede dar dinero. Oh, porque estaría bien. Porque así, por lo menos, te puedo ayudar a ti, ¿sabes? Sí, yo tengo bastante dinero, la verdad. Pensaba que estábamos yendo en círculos y aquí también hay otro camino. Sí, a ver, es en círculo y lo que aquí hay un camino, pero aquí es como, en plan, si sigues todo para adelante, después ahí están los monstruos, la verdad. Las ruinas son muy difíciles, aunque pongan normales. Vale, pero en las piscinas, nos vamos a la piscina. ¿Te parece bien? Por mí, vale. Vale, pues vamos para allá. Es tan difícil, pero me da igual. Por lo menos... Me gusta mucho las ruinas. Lo que las ruinas que pongan normal, para mí es difícil, no me gusta. Sí. ¡Uy! ¿Te has unido en piscinas? Yo sí, no quería tocar ruinas, porque la mayoría de la gente ha encontrado ruinas. Mira, aquí aparecen. Vale. Vale, pues entonces nos vamos de aquí. ¡Coder! ¡Ostras! ¡Que aquí no hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! Por aquí, sí, sí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Y para dónde vamos? Por aquí. Por aquí, por aquí. Sí, en total... Vale, vale, vale. ¿Por aquí no se puede escapar? Por aquí, por aquí, por aquí. Sí, me está de puesto... Vale. Iluminador. ¿Por aquí puede saltar esto? No se puede saltar. No. No se puede salir del mapa. No, pero... Aquí creo que no vienen. Vale, y por aquí arriba. Es una linterna igual, ¿eh? ¿Cómo se... ¿Cómo se usa? ¡Ah! Vale. Pero no funciona, ¿no? Ah, mató a alumno ya, ¿eh? ¿Alumbro o no alumno? ¡Que sí! Pensaba que era alguien, tú. ¡Qué susto! Vale, vale. Por aquí, por aquí no hay nadie, ¿no? ¡Uy, qué escuro está esto! Bueno, bueno. ¿Nos la jugamos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí no hay nadie. Venga, va. Vamos a jugarla. A ver. De noche... A ver, de noche... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí no hay nadie, ¿no? ¿Y aquí arriba? Ahí no hay nada, la verdad. Aquí no hay nada. Aquí solo para esconderse. ¿Están ahí? Mmm... Están ahí. Pues yo me espero. Están ahí. ¿Dónde? Aquí, aquí, delante. Están allí. ¡Oh, que viene, que viene, que viene! ¡Corre, corre, corre! Arriba, 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 arriba. Vale, 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 vale. No, no vienen. Ahora no. No, pero venía. Venía de enfrente. Han ido a por otra, que había ahí. ¡Oh, que empieza la ronda! ¡Vale, vale! Corre, esconde, te. Con el equipo a lo que sea necesario para subir. Hay rondas diferentes. No siempre son de estos memes, monstruos. ¿Nos metemos aquí? ¡Ay, no! Aquí no hay nada. Aquí, aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué está Sonic! ¡Corre, corre, corre! El pato Donald. Es un pato, pero no es el pato Donald. ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Pero qué ha pasado ahí? Menudo lagueo, ¿no? Me ha matado otro. Creo que era... No sé si era Freddy. Oye, quién era, pero... Yo, a mí me ha parecido ver a Sonic. Por eso me he quedado un poco en plan... Pero luego resulta ser que es un pingüino. Ah, mira, era Freddy el que me ha matado. Sí, sí, sí. Que por cierto van a sacar la peli. Me lo dijo un suscriptor el otro día. Sí, sí. Se ve que van a sacar la película. Aquí hay uno detrás mío. Que viene también. ¡Ayudarme! ¡Socorro! Aquí he puesto barreras para que no pasen los... A mí me ha matado. ¡Ayudarme! Se parece a... Visto desde así... Así como un poco raro... Parece film transparente. A izquierda. Tira de izquierda que está ahí fuera. ¿Por aquí? A ver si alguien te revive. Quedan 55 segundos de la ronda. Yo no veo el tiempo. ¿Dónde está el tiempo? Ah, has muerto. Solo sale a... Estamos observando. Ahora vuelve a darle a jugar y estarás observando a gente y te sale el tiempo que falta de la ronda. Ah... Vale, vale, vale. Por aquí. Aquí no hay... Ah, vale. Que sale la calavera. Vale, vale, vale. Pues... Sí, por aquí abajo. Aquí tampoco hay salida, joe. ¿No se puede atravesar esto? No. No se puede atravesar. Pues vamos por aquí. ¡Oh! 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 ¡Especial! Esto es una ronda especial, impostor. Aquí hay un impostor con un rifle entre nosotros. ¡Oh! Si te soy sincero, yo no soy. No tengo ningún riesgo. Yo es que no sé cómo se hace... Yo no sé cómo se descubren los objetos, la verdad. Si no, vas probando teclas. ¿Pero qué teclas? Objetivos. Tenemos que encontrar una llave... Y descubrir la antigua entrada. ¡Ostras! Están disparando. ¿Dónde? No sé, pero no nos pueden matar, ¿eh? Hay que escapar. ¡Oh! ¡Ay, me he estado! ¡Oh! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡La carita sonríete! Cuidado, cuidado. Apago, apago la luz. ¡Uy, uy, uy! Apaga, apaga la luz. ¡Escóndete aquí! ¡Ay, Dios! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Viene! 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 Se ha ido, menos mal. No, no, no vuelve. No se ha ido. No, vuelve. Se fue. ¿Viene o se va? Viene, se va, viene, se va. Yo creo que mejor quedarnos aquí porque... Ahí, ahí está. ¡Uy, uy! ¡Sí, sí! Yo no me atrevo a asomarme. Y alguien con rifle, ¿sabes? ¡Uf! Y viene esta. ¡Hola, qué tal, Mariana! ¡Vivo a matar! Bueno. Yo no me fío de esta, ¿eh? Yo me iría a otro lado, ¿eh? Por si acaso. Antes se estaban disparando. Lucifer. Lulu murió. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué viene, qué viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, no, no! ¡Ha subido! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡Hala, qué chuli! Y cuando se puede romper cristales. ¡Oh, aparecen ahí, justo ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! A ver, detrás, aquí. ¡Sube las escaleras! ¿Dónde? Aquí. Ah, vale, por aquí. Ah, vale, perfecto. Y ahora por aquí mismo. Vamos, vamos, vamos. No, era por el otro lado. ¿Por dónde? Por ahí, para la salida. ¡Oh, oh! Cuidado, 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 cuidado. Ahí había gente. ¿Por aquí? Sí, pero están aquí, ¿eh? ¿Está el calamardo? ¿Está el calamardo? ¡Oh, oh! Sí, 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 sí que está, sí que está, sí que está. Está por ahí, está por ahí. Hay un ovni aquí. ¡Vienen los aliens! ¡Vienen los aliens! ¿Dónde estás, tío? Ah, vale, estás aquí. Aquí, 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 aquí. Pero vienen un montón. Y el calamardo yo no sé qué hace ahí. ¿Calabardo? Es un científico, es un calamardo científico. Aquí, aquí te voy a hacer la prueba de que se puede romper cristal. Mira, si yo vengo corriendo por aquí y me deslizo... Pero es que ahora se van a colar por ahí, ¿sabes? Me mató el calamardo. Genial, ¿sabes? No sé. Gracias. A ver, ¿dónde? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué susto me ha dado! Ese era el hermano. El que se supone que se llama hermano. Sí, bueno, me ha salido antes. Me ha salido antes. Muerte, tiempo de supervivencia... Ah, ya está, ya nos ha acabado. ¡Qué fácil, ¿no? Mejor momento, minuto dos y cuatro. Murió. Tus renacimientos, uno. Tus renacimientos, uno. Sí, huele. Cuando acabamos todas estas rondas, ves a... A la tienda de objetos en equipamiento y te compras Coca-Colas. Vale. Va muy bien. Y bueno, y si quieres algún iluminador que otro, no escapas en nada. ¿Este árbol rosa por la cara? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Corre, corre! El Wario y el Patricio. Sí. Ese es el del Mario Bros, ¿no? Sí. El Wario, tío, qué bueno. Y está el Patricio también por ahí. Creo que está afuera el Patricio. Yo voy aquí donde el árbol rosa. Bueno, a ver si nos reviven. A mí me están reviviendo ya. A ver. ¡Ayuda! ¡Socorro! Perfecto. Gracias, Mario. Te has caído, ¿no? ¿Qué ha ocurrido ahí? Ha sido buenísimo porque estás... Sí, he estado como subido en la mesa y me he caído. Bueno, me lleva el chico. Sí, sí, por casualidad me reviva tiempo y nadie te revive. A ver si me da tiempo y te revivo. Lo que... Yo estoy donde el arbolito. No creo, porque el chico este está intentando escapar y tarda mucho y no tiene Coca-Cola. Están siguiendo el Mario y el Patricio, ¿eh? Sí. Vale, he muerto. A ver. Vale, te estoy viendo. Creo. Sí. ¿En serio? ¿Se va a quedar aquí? ¿Me ha revivido? Vale, te estoy viendo. ¡No! Pero es que me ha revivido cuando venía, ¿no? Vale. Vale, mira todos estos con todas las barreras ahí. Se han hecho una base. ¿Dónde? Eh... Ah, estos, ¿es verdad? Sí, con todas las barreras para que los de estos no puedan pasar se han hecho ahí una base. Interesante. ¿Esto se puede hacer? Oye, pues me voy a pillar barreras que tengo un montón de dinero y así después hacemos otra, una base de esas. Buah, pues estaría bien, ¿eh? A ver, Coca-Cola, es que me quedan seis, me pillo diez, iluminadores tres y barreras, me pillo... Pongo aquí una barrera. Bueno. Vale, he puesto aquí una barrera. Vale, pues pon aquí otra. ¿Aquí? Sí, ¿no? Sí. Oh, oh, había uno ahí. Cuidado. Ahí. Oh, sí, 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 sí. Vale, ponte aquí, ponte aquí. ¡Ha roto la barrera! ¿Qué dices? ¡Ay, Dios! ¡Ha roto la barrera! Vale, 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 vale. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Dímelo, ya después voy a reivirte. Vale. ¿Sigues vivo o qué ha pasado? Sí, sí, cuidado, está el gijito. Vale, estás ahí, estás ahí. Cuidado que está ahí aún. ¿Viene otro? No te muevas, no te muevas, porque si vamos nos van a ver. Vale, vale, vale. Ahí, a ver qué pone. Por favor, asegúrate de que antes de salir del trabajo, para limpiar tus mesas de trabajo, gracias por recargar que son mesas de trabajo... No, no me deja poner la barrera. Y hagas lo que hagas. No me deja poner la barrera. ¿Delante de la puerta? No, no me deja. ¿Y si la pongo aquí? Un poco más para adelante. No, le doy y no me deja. ¿Y si la pones fuera, en plan? Ah, ya ha acabado. Ah, pues otra base. Ahora sí, donde antes, que ahora no hay traidor. Vale. Ah, no, eso... ¡Ooooh! Y ya veremos qué hacemos. Yo le pego con la linterna, es lo único que tengo. Le pego un linternazo y se acabó. Por ahí hay gente que está pillando demasiado, ¿eh? Bueno, aquí, con las barreras... Increíble. Aquí no viene nadie, ¿eh? Podemos poner aquí un picnic, tranquilamente. Sí, estoy donde... En la esquina, donde siempre. ¡Ayuda! Yo creo que no se toman las Coca-Colas, tío. ¿Y Coca-Cola? Vamos, es que no se puede escapar. Yo creo que no sé cómo se toman las Coca-Colas. Yo le doy al 2. Vale, vale, vale. Ahora, si corres, corta un montón. Pero solo durante unos segundos. ¡Oh! Vale, 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 vale. Gana tres juegos sin morir. Completado a una misión. Vale, a ver, ¿dónde está? Ah, vale. ¿Estás arriba? ¡Hola! ¿Esto qué es? ¡Esto es nuevo! Sí, sí, está chulo, ¿eh? ¡Esto mola! Es como... Tiene como unas... Eh... El suelo es como la... Tabla de ajedrez. ¿Dónde estás? Arriba. ¿Dónde las cajas? Subes la ramba. Espérate. ¿Dónde estás tú? Identifica tu posición. Estoy... Aquí. Aquí, aquí, aquí. Vale, sube. Hay dos pisos, dos pisos. Sí, arriba hay... Hay cajas. Ah, vale. Y yo, nos han encerrado. Sí. Ay, vaya. Ay, qué chulo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Que viene la cara! ¡Que viene! Perfecto. Este es el troll, hermano. Madre mía, no, no, no. ¡No! Hay que moverse, a ver si alguien revive. Por ejemplo, esta. Buah, pero... Dios, ¿cómo corre? ¡Ayuda, no, chavala! La coca cola. La coca cola en estas ocasiones no sirve. Hay que moverse, a ver si nos salva bien. Hay que hacer ejercicio mientras tanto. A ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Me sirve! Vale, vale, vale. ¡Me salvan, me salvan! Es que el troll, de verdad, por favor... Se han hecho otra base, no me digas. ¿Dónde? Aquí se han hecho otra base. Se han hecho ahí una... Se han puesto una barrera para que no pasen. A mí no me sale ninguna... ¿Dónde estás? Ah, no me sale ninguna ronda más, ¿no? Ah, no. Solo solo... Ah, vale, sí. Vale, vale, vale. Es que son tres rondas. ¿Estás abajo o arriba? Eh... En la... Es que no sé dónde estoy. ¿Arriba, abajo, en medio? Hay unos bancos. ¿Nos bancos? Sí. ¿Puedes estar en la zona de... ¿Dónde era? Zona de caja y todo eso. Sí. Correcto. Vale, 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 vale. Voy a buscarte. Creo que estás... Vale, creo que estás por... Abriendo esta reja en la parte... Hay... Hay gente aquí. Vale. Bueno, ahora voy. Vale, aquí no podemos saltar, ¿eh? Ostras, el salto es... Guau, qué jodido. Te veo, estoy aquí. Vale, vale. ¿Dónde vamos? Eh... Pues no sé. Y sin saltar está complicada la cosa. Hombre, si le das al CIP puedes correr. Por lo menos... Ese no te lo han quitado. Vale, vamos por aquí, a ver. ¿Viene alguien? ¿Eso qué es? ¿Viene alguien? ¡No, no! Vale, ¿dónde, dónde, dónde? Atrás. ¿Por detrás? Sí, sí. Vale, 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 vale. ¿Quién es? Pero no para... Te sigo, te sigo, te sigo. No para de cantar raro ese. Voy a visitar a Will Smith, a ver. Ostras, lo visto, creo. Cuidado, no te peguen, eh. Cuidado, no... ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¿Quién es Will Smith? Que viene... Que me persigue... Que viene la cara esta fea... ¡Ay, Dios mío! ¿Estás arriba? Bueno, ahora no me he salvado. ¿Dónde está? Tengo que esperar a que alguien me reviva. ¡Puf! ¿Dónde, dónde, dices? Estoy intentando subir. Por la rampa. ¡Ay, Will Smith! ¡Parezco un gusano! ¡Parezco un gusanito! Jugamos esta y... Y lo dejamos. Venga, sí, este mapa está guay. Venga, va. Vamos a jugar este del laberinto. Que tengo ganas yo también de jugarlo, va. Tiene muy buena pinta, eh. ¡Uy, pero es un poco liado! Está guapísimo, eh. Está todo transparente. Lo que los cristales lian un poco. Ya, pero bueno. Eso no va lo que... Pero está muy chulo. Es original, eh. A ver los cristales podemos ver a ver quién viene. Sí, sí. Y es original, eh. O sea, quien lo haya hecho... Cuidado que... ¿Ves? Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Uh, uh! ¡No, no! ¡No vayas por ahí! Dios, no sé cómo me he salvado de esa, eh. No sé cómo me he salvado de esa. No me queda... No me queda... No me queda... Para una vez que lo iba a hacer... No me queda mal Coca-Cola, ¿sabes? Para una vez que lo iba a intentar... Perfecto. ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Corre, corre, que viene detrás! ¡Corre, que viene detrás! ¡Tómate Coca-Cola! ¡Tómate y ven ti! ¡Me pongo una barrera! ¡Me pongo una barrera! Vale, vale. Como no tengo Coca-Cola, pues mira, le pongo una barrera y así no pasa. Vale. Bueno, no se va a ir yendo, la verdad. Es que claro, lo malo es que detrás de los cristales no se ve mucho los dibujos, ¿sabes? No se ve a la cuenta. Solo los cristales solo se ve al usuario, no se ve... Sí, no se ve el... Sí, es lo que estoy mirando, no se ve. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, creo que la has palma, ¿no? Vale. Me tomo una Coca-Cola y me mata. Eso es justo lo que iba a hacer yo antes. Es justo, pero... Pero no... No hay nadie que se usa allí. No, qué mal. Bueno. Vamos a la de aplaudir. Bueno, no es que aplauda con mucho entusiasmo, así que no lo compro. Me aplaude muy contento el muñeco. ¡Hala, ya me... Ya, ya no me he pillado uno. Lo que no sé cómo se baila, ¿no? Baila uno en mi vida. Me imagino que luego cuando lo pillas el... El... El baile, luego te saldrá, ¿no? Cuando juegas. No sé. Vale, te veo, te veo, te veo. Voy a por ti. Yo no, yo no. Ah, sí te veo. Vale. Lo que no sé cómo se baila. Bueno. Ya lo miraré para la... ¿Y si le das a los números? ¿A los números? No, no sé. No. No me tomo una Coca-Cola ya que estamos. No sé para qué, si me dura pocos segundos, pero hay que... Voy a aprovechar. Ya está, ya se acabó la Coca-Cola. No sé cómo se baila. Bueno. Ostras, ¿cómo te has puesto así? ¿Cómo? Así, agachado. Ah, no sé. Se me ha bugeado, creo. Ostras, qué guapo. Mira esto. ¿Lo has visto? Con el coche de... De chonque. Ah, sí. Ese que ha ido por allá. Yo se lo he puesto así en planta agachas. En planta agachas y... Y pues vas así. Por eso se me ve así. Ah, vale. Porque usas el... ¡Oh, oh! ¡Corre, corre, 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 corre! Va por ti, ¿no? No. Vale, vale. Voy a intentar salvarte. Espérate. ¡Oh, oh! ¡Dios! ¡Qué susto! Me lo he encontrado en el coche de... ¡Me he asustado! ¡Me lo he encontrado de frente! Le he pegado un bote. Vamos. En el vídeo lo verás. Esto se... Me he asustado de verdad. Vale. Ya está. Hola de nuevo. Perfecto. Vamos a tener... Esta vez. Mucho cuidado con el... Calamardo. ¿Soy yo? Se está haciendo de noche. Allí hay que navarse, ¿eh? Se está haciendo de noche, ¿no? No sé, pero... Ahí hay una navarse. Un placer jugar hoy a este gran juego, Evade, con Sofir. Muy guay. Muy guay. Ha estado guay. Sí, ha molado. Espero que te haya gustado. Si es así, le da su like. Suscríbete para más contenido como este. Ha estado muy guapo. La verdad, me ha encantado jugar con Aarón. Claro, pues... Este es mi nick. Así que nada. Un besazo. Y nos vemos. Por cierto, aprovecho para decir que este hashtag, ¿vale? Lo puedes utilizar en Twitter para... Para hacerme preguntas. Para dar preguntas y respuestas. También puedes etiquetarme en dibujos. Lo que te dé la gana, ¿vale? Aquí está el hashtag, ¿vale? Para que lo utilices en Twitter. Y nos vemos en la próxima. Déjame tu comentario. A ver qué te ha parecido. Yo creo que ha estado muy guay. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Adiós. Y ahora toca editar el vídeo.